Intentar de llegar a nuestros clientes, a darle esa oportunidad que viven en el día a día los que les gusta en Málaga y gracias a nuestra iniciativa con sorteos y demás, porque nos va a dar esa oportunidad y gracias también a vosotros por hacernos llegar a lo que más quieren ellos, estar con el equipo, estando con los jugadores, con las jugadoras y creo que es un momento muy especial para ellos y lo agradecen así. Hemos estado charlando con las jugadoras de la primera plantilla del Málaga femenino. La verdad es que ha sido un encuentro muy agradable, la hemos conocido un poco más, cómo es su día a día, las rutinas, el entrenamiento, los partidos y conocer un poco los secretos de la plantilla. Nuestras historias, cómo hemos empezado en el fútbol femenino, un poquito las experiencias de este año en la Rosaleda, también cómo lo vivimos y nada, respondiendo también así inquietudes de ellos, pues de nuestro día a día, un poquito una charla muy amenazada. Es una oportunidad de acercar un poco más aficionados al fútbol femenino, que poco a poco se está dando más a conocer, los medios ya empiezan a hablar más del fútbol femenino, no es como antes. ¡Gracias!